¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conquistadores de Logros. Les presento a un nuevo conquistador, se llama Gohan. ¡Ah! ¡Hola, hola, hola! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Me están haciendo woolling! ¡Me están haciendo woolling! No, es el bautismo de Nether. Nether, por cierto, voy a agarrar el cofre que fue lo que encontré. Snowback y antorchas. Bueno, las antorchas me servían. ¡Una me llego! Así que, lo que vamos a hacer hoy es tratar de salir de esta cueva e irnos para... ¡Hola! ¡Cayó en la trampa! ¡Muérete! 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 ¡Se murió! Si no les molesta el que encuentre el camino para arriba y... Gohan, tú voy al norte, yo voy al sur y Nether al este. ¿Se supone que la regla de todo pro en Minecraft es cavar hacia abajo, verdad? No, 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 no. Esas cosas que son como tonterías en Minecraft, no te las juegues aquí porque... ¡Me muero! Es un poco distinto este Minecraft a... ¡Ay! ¡Me muero! ¡Que me muero! ¡Ah! A ver, ¿cómo activo la R? ¡Dale, chico, cabrón! ¡Que yo no tengo buena conexión! ¿Cómo activo la ultimate? ¡No, me mata! Yo no lo veo. ¡Ah! Gohan... ¡Me he! ¡A ti no ha tensionado el rol! ¡Ay! ¡No! ¿Dónde estás? ¡Que me mata! ¿Lo ves? ¿Cómo maté? ¿What? ¿Alguien lo mató? No, sí, no te encontramos. Entonces, ¿cómo se murió? ¡Ah! ¡Eh! 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 Yo tengo poderes. Lo importante ahora, chicos, es salir de esta cueva. ¡Oh! Men, es que encontré un spawn. No sé si ya lo habían visto. ¡No! Me va a morir. Creo que es un spawn de esqueletos. ¡Quémate! 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 ¡Oh! ¡Eh! ¡Ch! ¿Cómo es tu nombre en... En el coso? Con la G, con la G, con la G, con la G lo buscas. ¡Ecojan men de papas! Mira, ahí hay un spawn. No sé de qué es. ¡Ah! Es un spawn de... Arañas venenosas. Sí, sí. Sí, sí. Este es el que vi a Sneddon nos... Podríamos cogerlo para... No, no. ¿Cómo se llama? No, no. No, no. Salgamos de aquí. No, de que estamos lejos de la casa y... Este es el peor lugar donde nos pudimos haber metido. Tú, Gohan... Eh... Ya... O sea que lo que vamos a hacer es ir a la casa, ¿sí? Claro, en este episodio ir a la casa y se queda a tiempo. Si encontramos la casa y queda a tiempo, se la mostraremos a Gohan. Más allá de eso, no digo mucho porque morir de la forma que hemos muerto y no quiero que a Sneddon se le caiga más ninguna bebida en lo posible sobre su ordenador. ¿Un Creeper? ¡No! Nadie sabía de esto, pero bueno. Escudo. Ah, por cierto, chicos. Gohan, tienes un canal, ¿no? Sí. No con videos, pero sí lo tengo. Ah, bueno, sí. Tengo el del pelón de Braiser que tiene videos. La forma de decirme de Snedder, estoy detrás de ti, subiendo contigo, es... Eh... Te doy con la espada de aspecto ignio. Fue genial. ¿Y me explican cómo consiguieron esa espada? Tenemos casa. A ver, esta es la segunda parte de una serie que comenzamos hace mucho tiempo, pero Snedder perdió la punto Minecraft. La... O sea, la... La clave del seguro. ¡Ah! ¡Me bugeé! Mamá, ¿dónde estoy? Yo no entiendo... Yo no entiendo cómo todavía no lo mataron a este muchacho. ¿What? Me encontré en una mansión. Ah, gracias, Snedder. Bienvenido a la casa, Gohan. ¿Cómo hiciste para encontrar la casa, Snedder? Son las coordenadas. Tenía guardadas las coordenadas. ¡Tenía guardadas las coordenadas! ¡Ah! Voy a robarles, voy a robarles. Eh, sabes que a partir de hoy, Gohan, sabes que a partir de hoy esta es tu casa, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Eh... Entonces voy a coger prestar las cosas de la casa, venga. Sí, sí. Mira, mira. Mira, llegas a llevarte algo y te parto la madre, Gohan. Sí, con la madre. Mira, dice... Mira, aquí hay una espada. ¡Oh! ¿Qué tiene esta espada? Filo 1. No, no quiero una espada con filo 1. Por cierto, esta serie se llama Conquistadores de Logros, Gohan. ¿Tienes algún logro? ¿Sabes cómo ver los logros? Eh... Opciones... No. Escape. Y donde dice Achievements. No es Nether, tranquilo. Tranquilo, Nether. No es Nether. Dice Minecraft. El corazón y la historia del juego. Ah, no, esto creo que no es. ¿Qué? ¿Este es que acabas de tocar? ¿Qué? No, Achievements. Ah, sí, eso. Dice... Eh... La edad de piedra, Mina con un poco de piedra. Eso, eso, eso. Tienes que ir consiguiendo los logros. Tenemos que ir a dormir porque Nether es impaciente. Necesito un escudo. Sí, hay un problema. Nether, somos tres. ¡Pues la Gohan! Estoy comiendo. Espera que voy a buscar un poquito de lana. A ver si hay. Sí, sí hay. Después de dormir, Nether, Nether. Después de dormir, Nether. Ahí, Nether abandonó la partida. ¿Qué pasó? El interno. Ah, bueno. Mientras esperemos, Nether. ¡No, no, no! Ya tengo la cama de Gohan. Después de dormir, la Maus. Listo, estoy durmiendo. Gohan, ven antes de que se conecte Nether. Ah, bueno. Duerme. Duerme, Gohan. Gohan. Sí, estoy durmiendo. ¿Este es Nether? El Nether no se... Oh, tengo un nuevo... ¿Ya está? Ah, vale. Muy bien, chicos. Bueno, esta... Esta, Gohan, es la casa. Arriba hubo una chimenea que prontamente la hará Nether. ¡Eh, no! Pero hay un problema. Mmm, dime. ¿Sabes que este juego puede ocasionar muchos problemas, ¿verdad? Gohan, 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 Gohan. Gohan, Gohan. Tranquilízate. Esta es una serie que hay que terminar sin que te expusen de servidor, ¿sabes? No, pero sí hay que tener cuidado porque... Una llama puede destruir toda la casa. Solo una llamita. Sí, sí. Mira, si yo veo que hay una llama por ahí botada en el piso... Ya sé quién va a pagar. Sí. Eh... Yo voy a... Yo soy el granjero. Yo quiero ser granjero. Compil. Ya, y bueno. Ustedes me entienden. Sí. Yo soy el granjero. Yo soy el granjero de la partida, amigos. Pues la verdad, granja ya tenemos. Por eso. Solo las estoy recoleciendo. Me pusieron una cama donde yo estaba y me estaba bogeando con razón. Es más, voy a hacer mi granja de papas, ya que soy Gohan de papas. Solo de papas, ¿eh? ¿Puedes hacer una tiendita? Mira. Voy a hacerme una tiendita de papas. Eso. El libro... El libro de los encantados. ¿Este es donde van los libros encantados? En el cofre de al lado de la... De la bichesta. Ah, no hay cofre. El único problema que tenemos es que no sé mucho del nuevo Minecraft. Hay llamas. Más allá de eso, todo lo irás descubriendo de a poco. Oh. Calabazas. Eh, tengo semillas de melón, Schneider. ¿De Schneider? ¡Un Gohan! ¡Me cago en ti! ¿Qué? ¡Me estoy viendo, cabrón! Sí, pues estoy recolectando al todo. Y este tipo ya me está... O sea, es para que crezca de nuevo. Mira, por ejemplo esto. Algo que nunca entendí es por qué Nether guarda con tanto recelo los cultivos. Pero eso lo dejaremos para un futuro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues para la próxima, porque ya como que los toqué mucho. Ojo, no, no. Se supone que los cactus son como un basurero. O sea, pues lo tiras y se borra todo. ¿Cómo con basurero? No, 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 no. Por cierto, Schneider, voy a hacer una granja automática de cactus. Esperen, ¿puedo encantar el azúcar? Ya yo me confundí. Este librito está muy complicado para mis ojos. ¿Qué digo? O puedo... O puedo craftear cosas directamente desde aquí. Puede craftear cosas directamente desde ahí, porque están las recetas. A ver, que en esta versión supuestamente podemos hacer como cemento, ¿no? ¿Cemento no? ¿Cemento no? What the fuck? A ver, espera. Voy a probar a hacer cosas locas. No. Cuéntate que no. A ver, se supone que puedo hacer carbón. Pero si tengo carbón, ¿cómo voy a hacer carbón, gilipollas? Ah, no. ¿Puedo hacer carbón? ¿Puedo hacer un bloque de carbón? ¿Qué? Gohan, ¿el cactus de dónde lo sacaste tú? ¿El pavo plantado? ¿Me das el cactus que sacaste, por favor? Gracias. Todos. ¿Eso es todo lo que sacaste? No, pásalo. Pero pásalo de una vez, Gohan. Que no tenemos tiempo. Eso es todo. No, mentira, ya eso es todo. Dios mío. A ver, eh... Mira... Esto... Tengo la cabeza de calabaza. Tengo la cabeza celeste. Como celeste, tengo el... Oh, están dañando la granja. O la vas a ampliar. Algo así. Mira, aquí, no sé por qué razón, en este bloque de aquí, no se puede sembrar. El nether acaba de gemir. Ay, veo una espada. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? Veo una espada y me veo quemándome. ¿En serio? ¿En serio? Mira. No, no sé si... Aquí no tengo camisas. ¿Por qué? Ah, pues todo eso es lo que estaba en este... En este... Gozo. Mañana lo meto. Gohan, vende camisas. Cierra. Gohan, vende camisas. Ven, la técnica ancestral que me enseñaron los vikingos es... Quemar los animales y matarlos, para tener la casa. No, quemes ningún animal. Los lobos intocables. Los lobos. Ay, verdad, ven. Ven, Gohan. Que le quiere presentar a los niños. Te quiero presentar a mis dos lobitos. Espera que aquí hay un cerdo que quiere que yo me lo cocine. Ay, pero este cerdo está rebelde. Muérete, cerdo, muérete. Dame tu carne. Necesito sobrevivir. Ya. Tengo tres de carne cocinada. Es la mouse. ¿Qué? ¿Qué? La mouse, ¿qué haces? Oh, mira, hay dos perros. Qué bonitos. Una granja de cactus automática. ¿Quieres ver cómo los perros se ponen? Ahí. Esos son mis perros queridos. Perro, no se acerquen. Perros. Hijo de... ¡Hijo de puta! Ellos están quemando solos. Cabro, 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 cabro. ¡No se! En Nether me haces... Eh... En las manos me voy a morir. ¿Qué hicieron? Me voy a morir. ¿Por qué? Snake de ver me va a matar con su espada legendaria. I amolish and that is worth for my world. Joder, un puto perro. Titi, titi, titi. Ey, ¿pueden hacer cosas útiles los dos? Ya que estamos, Gohan, aprende los logros y empieza a hacerlos, por favor. Es que yo me voy a salir al servidor porque casi me muero. Ah, ¿por qué casi te mueres? Eh, me pegaron dos espadasos. Ah, bueno, mira. Aparecieron los espadasos así salvajes por el mundo. Sí. Sí, sí, aparecieron. Ay, soy libre como el ave que soy. Soy libre como el mar. La más me teletransporto hacia ti, entonces no me vas a matar, ¿verdad? Oh, mira, hiciste el basurero aquí. Yo me enojo más fácil de mí, ¿eh? Sí, pero... Pero eres libre como el ave que no se ve, eres libre como el mar. Oh, mira, otro cerdito, más carne. Tú, tú, tú. Hola, cerdos. Necesito tierra. Y yo, madera. Mira, le hago un mural de fuego al cerdo. Si se mueve, se quema. En lo posible, Gohan, te vuelvo a repetir. Fíjate si puedes conquistar algún logro. Por eso hay un logro que dice, mata un cerdo cocinado. Algo así. ¿Eh? Pero me estoy cocinando a mí mismo. ¿Qué dice, qué? ¡No! Tú no viste nada. ¿Qué? ¿Qué? Uy, 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 uy. ¿Qué pasó? Uy, gohan, uy, gohan. Sí, sí. A ver, espérate, espérate porque creo... Espérate porque creo que no... Me está fallando el mouse. A ver, ¿dónde puedo coger tierra? Voy a coger tierra. No, además, voy a co... No, sí, tierra. Y es nether está haciendo... No, es nether, que lo queremos automático. Sí, pero yo ya no necesito eso. Ah, vale. Yo sí. Sí hay que hacer un creeper gigante. ¿Te estás fumando una hierba o qué? Ay, ¿cómo te diste cuenta? Sí, creo que... Se me volvió a dañar el mouse. Excelente, funciona, ¿eh? Ahora, hay que repetir el proceso de este lado y de este lado. Creo. ¿Tienes tierra? Sí, si a final del día esto da cactus, no sé cómo lo he logrado. Necesito madera. Gohan, ¿tú en qué andas? Mirando a ver si ya se me está arreglando mi mouse. Creo que ya se arregló. Me encanta. ¿Cómo? ¿Eh? Aunque no pueden aprender a trabajar por... Para los que les demanen, ¿no? Pero... ¡Que viva! ¡Francia! ¡Nilaterra! ¡Mi abuela! Y la abuela de Snedder. Por cierto, quiero decirle a la señora que su bufanda va a tardar un poquito más. Esa bufanda... Esa bufanda... No... No pueden andar. Tú llena, tú llena, tú llena. Ok, pues no tienen ni el trabajo ni nada porque van a despedir. Esnedder, ¿qué estás haciendo con los cultivos? Ligo, ¿por qué lo pueden despedir? Porque... Ya traigo mi código sustantivo del trabajo. ¿Tú qué? ¿Esnedder? Artículo 60. No, mentira. Por aquí es algo de eso. Bueno, pues muy interesante. Así que nada, chicos. Llegamos al tiempo. Espero les haya gustado mucho este episodio. Ven, Snedder. ¿Pohan? Creo que está hablando algo del trabajo. ¿Pohan? Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Será así, denos un buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio. Para mucho más de... Conquistadores del Oro. Conquistadores del Oro. Con la mano Snedder. Y creo que Gohan. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chau, chau.